Intensificarán acciones contra el dengue en Tabasco, Juchipila y Moyagua, entre otros. Debido a la contingencia sanitaria, ahora el riesgo de insecticida se realizará desde las calles. Para esto, Roberto Hernández Dávila, responsable del programa de enfermedades transmitidas por Vector, pide a los habitantes de los municipios de Tabasco, Guanusco, Aposol, Jalpa, Juchipila y Moyagua, estar atentos al perifoneo que la Secretaría de Salud en Zacatecas enviará a cada localidad, ya que es importante que las ventanas y puertas se encuentren abiertas. En la jurisdicción de Altenango, la cabecera municipal de Altenango, son nuestras áreas pluritarias donde tenemos que intensificar las actividades. El año pasado tuvimos un grupo importante, sobre todo en casos en los municipios de Jalpa, de Juchipila y de Moyagua de Estrada. Entonces, con ese antecedente, nosotros intensificamos las actividades, dado que, debido a que no podemos ingresar a los domicilios, el gobierno federal nos votó de insecticida, precisamente para hacer unas nebulizaciones que hacen con equipo pesado montado en las camionetas y se pasa por las calles, previo aviso a los habitantes para que abran sus puertas y ventanas, para que entre, ingrese el insecticida dentro de sus domicilios y todo el zancurro que ande volando, recordar que es un insecticida de impacto. La infección de impacto es de que las gotitas menores a 20, los que le ponen a un zancurro, ese zancurro muere, y al momento de ya impactarse con algún objeto, este, mi insecticida se inactiva. Entonces, nosotros estamos pidiendo, precisamente, que nos apoyen al escuchar, puede ser el telefoneo, y al escuchar los otros tipos de nebulización, las personas nos apoyen abriendo sus puertas y ventanas para que el insecticida ingrese a sus viviendas. ¡Gracias!